¡Alerta, alerta, alerta que estás vivo! ¡Nos vamos a ir a la ley donde están parecidos! ¡Aquí dice José Luis! ¡Presente! ¡Aquí dice Marcos Salvador! ¡Presente! ¡Aquí dice Raúl Ernesto! ¡Presente! 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 ¡La victoria! ¡La victoria! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Compañeras y compañeros, hoy no es cualquier jueves. Hace 36 años se preparaba el golpe más fatal, más terrible, más siniestro, más salvaje. Encontramos esta forma maravillosa de denunciar, marchando silenciosamente alrededor de la pirámide, tomadas del brazo, contándonos qué pasaba.